¡Sofía! ¡Profe Sandra! ¡Qué gusto verla! ¿Cómo pasa el tiempo? Ya es un año desde que te graduaste. ¿Cómo has estado? ¿Puedo acompañarte? Y así me cuentas. ¡Claro que sí! Ahora que soy nueva otra vez aquí, una charla me caería bien. ¡Qué buena noticia! ¿Trabajas aquí ahora? Sí, de hecho ingresé hace poco. Me da gusto haber vuelto a la universidad donde estudié. Ahora quiero concentrarme en cumplir algunas metas que me he propuesto. Y así un día poder estar en las aulas como maestra y compartir ideas y conocimientos como usted lo hizo conmigo y mis compañeros. Me da gusto escuchar eso. No hay mejor inversión que la educación. Es eso a lo que te refieres, ¿verdad? Sí, he decidido establecer un plan de ahorro que me permita continuar con mis estudios. La verdad, durante mi primer año de trabajo no presté mucha atención a la importancia de fijar metas financieras. Logré ahorrar algo, pero creo que pude haber obtenido mejores resultados. Te comprendo perfectamente. Muchas de las veces al no llevar un control adecuado de nuestros gastos, el ahorro se convierte prácticamente en lo que nos sobra de nuestro ingreso mensual. Y eso no es lo correcto. Voy a contarte algo que he compartido con mis alumnos estos últimos meses. Se trata de metas financieras inteligentes. ¿Te suena familiar? No precisamente, pero ahora me vendría bastante bien conocer sobre este tema. Soy toda oídos. Todo lo que nos propongamos alcanzar implica una serie de acciones. Lograr transformar eso que deseamos en realidad implica un desafío y más aún si necesitamos de las finanzas para ello. Es aquí donde entra la idea de una meta financiera inteligente. Una meta financiera inteligente debe ser específica. El objetivo debe ser claro. Para eso tendrás que contestar preguntas como ¿Qué quieres estudiar? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso te ayudará a tener un norte claro hacia el cual dirigir. Medible. Realiza un monitoreo de cumplimiento cada cierto tiempo. Por ejemplo, si tu meta es a un año plazo, podrás realizar controles trimestrales que te permitan ver si el objetivo se está cumpliendo hasta esa fecha. Realista. Plantea estrategias y hábitos que te permitan alcanzar tu meta. Por ejemplo, define cierta cantidad al mes que podrás cumplir para ahorrarla. Evita gastos de hormiga y prioriza tus gastos. Relevante. Establece hitos de seguimiento. Reconoce los logros que has alcanzado. Eso te motivará a la consecución de tus metas. Y para finalizar, debe tener un tiempo determinado. Es muy importante que establezcas una fecha límite para cumplir tu objetivo. Por ejemplo, ¿para qué fecha exacta deberás tener ahorrado el valor inicial de tu posgrado? Ahora bien, con estos elementos que te he dicho, ¿cómo replantearías este sueño que me comentaste al inicio que querías cumplir? Lo que le comenté al inicio, se organiza de mejor manera con todo lo que me acaba de enseñar, ya que en función de mi objetivo, habré definido específicamente cómo lograrlo y hasta cuándo. De ahora en adelante, mi meta financiera estará definida de la siguiente manera. Para estudiar mi posgrado, ahorraré durante todo el 2021 una cantidad mensual de $250, priorizaré y llevaré un registro de mis gastos, realizaré un control trimestral de cumplimiento de este plan y seré más organizado con mis finanzas. Exacto, Sofía. El éxito de una meta financiera inteligente es definir acciones en función a nuestra realidad y ser disciplinados para cumplirlas. Muchas gracias, profe Sandra. Me encantó nuestra charla. Sigue siendo la excelente profe que conocí. Para una adecuada administración de las finanzas, el ahorro debe ser un componente obligatorio en el presupuesto. De esta manera, puedes establecer en el tiempo metas progresivas del manejo responsable de tus ingresos y gastos. Es importante manejar de manera adecuada y responsable tus finanzas y establecer metas financieras inteligentes. Puedes encontrar más información accediendo a www.educacionfinanciera.superbancos.gov.es Facebook, Superintendencia de Bancos. Instagram, SuperbancosDC. Twitter, arroba SuperbancosDC. Superintendencia de Bancos. Aprendiendo finanzas, construyo mi futuro.